Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Soy Boker y bienvenidos de vuelta al canal Estamos en la campaña de esta mujer tan preciosa De Krota, estoy con Tiger Seguimos por aquí, que tal piche? Yeah Vamos a cobrar el contrato de la misión anterior Que fue el puño de Krota Que lo vais a tener arriba a la izquierda Porque no lo haya visto Y muchos seguramente os preguntaréis Que para que sirve todo esto Es para poder hacer la semanalera de ocaso Y sobre todo para que nos den un rifle bueno Más cositas, vale? Entonces lo cobramos Como veis ya va subiendo el nivel de la vanguardia esta rara Y nos pone siguiente aventura, perdón El resurgimiento de Krota No se ni leer ya El resurgimiento de Krota Bueno, Poker, buena No sabes ni leer ¿El resurgimiento de Krota es el que tienes tu? Si, si Pues si, es porque lo hiciste ayer Bueno, pues eso Esto es importante que lo hagáis Porque si no lo hacéis Es que no vais a poder Hacer la semanalera de ocaso O sea, es como que os obligan a hacer esto De alguna manera Y por eso ayer hubo tantas quejas Porque los que son de Bueno, los que no tienen el DLC Esta semana no lo pueden hacer Ni el de Ni la semanalera de ocaso Es una putada Nos dirigimos a tierra Se nos ha desbloqueado esto nuevo Que se llama el asedio al estratega Y es donde vamos a tener que hacer esta misión Que la vamos a poner en difícil, ¿no? Con dos pelotas Uff, 3 de 28 Hostia, mira, se ha ido Hostia, chorraje, tío La ponemos en 25 A ver, pero ¿qué diferencia hay de bonificaciones? Nada, simplemente mantener el ascendente Hombre Eso es simplemente No, me trae en 30 Ah, toma por culo, bicicleta Pa'lante Ah, toma por culo Somos unos cracks, tío Nos la jugamos Somos unos creadores de la comunidad Hombre, hombre Podemos con este Con mucho más Sabes que ahora mismo Thumbbers en este vídeo Te están viendo muy pocos Igual han entrado a dejar el dislike Y se han ido ya Ay, Dios mío Vamos a darle cañita El Destiny la verdad que es una pasada No sé cómo coño nos gusta Es lo que estoy hablando con Tiger un día Este juego es más de jugarlo Que de verlo O quizá haciendo un streaming Quizá os gustaría Porque Si tengo que explicar en un vídeo En qué consiste el juego Puede ser una rayada bestial Pero creo que os podría llegar a enganchar Pero yo creo que lo que engancha a este juego es No sé La superación del propio personaje Viendo cómo lo vas mejorando Te lo tienes que currar No sé A mí me gusta bastante También depende de la suerte O sea, es como la lotería Sí Y quizá es un juego que Tienes que saber quizá un pelín de él Para que te atraiga un poco O sea, es que si lo miras un poco a ciegas No Va a zofiar A ver, va a zofiar tampoco Pero No es tan atractivo Es guapo Es guapo Es atractivo Sí, está bueno Está bueno Tiene un culito Está aspirado ya, hijoputa Sí, estoy yendo para adelante Vamos a hacer la segunda misión, chicos No sé ya cómo se llamaba El estratega Y tenemos que encontrar al random este Y matarlo Matarlo del tirón Lo que pasa es que aquí Se complica bastante esta No sé si Tiger es la de la bruja Puede ser No, no Esta es la del Sí, sí, la de la bruja Estás encerrado en una sala Y te sale un caballero El bruja Sí ¿Recordáis la bruja que vimos El primer episodio Que se llamaba Minus o algo así? Pues esta bruja Es la que Toma Pues El control de Prácticamente todas las misiones Hasta que llegamos a la semanal Yocaso Que es cuando la desvirgamos De una manera muy vasta Y aquí lo que va a hacer Es continuamente Mandarnos como una especie De hordas De bichos Encerrados en una especie De cámara rara Que ahora lo iréis viendo Tranquilos Esto ya lo sé Porque como os digo Estoy en la tercera cuenta Me he pasado esto Dos veces ya Así que Bien Queda a tope de fricazo Es decir Es que además salió ayer O sea Si hubiera salido hace Un mes Lo entendería Vale Es por aquí creo Sí es por aquí ¿Estás? Sí 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 Estoy ahí Te voy a esperar Que tú te pierdes Tiger Venga Me fío de ti Bueno pues todo esto Lo han metido de nuevo ¿Vale? Este pasillo todavía estaba Pero aquí llegamos A una especie De placeta rara Con dos entradas Que antes ni siquiera estaban O creo recordar Que no estaban Sí sí Creo que sí O sea La compuerta está Pero está como cerrada Entonces aquí Se te abre Bueno lo verás Sí esta compuerta Hostia clava el cuchillo Que guapo El tomahawk Sí No sabía que se clavaba Bueno se nos abre la compuerta Y ya todo esto Los que no tenéis el de al EC O los que no tenéis el Destiny Directamente pues nunca Lo habéis visto Claro está Te imaginas que alguien Buena apreciación Sí sí Obvio Vale son level 30 Lo vamos a pasar A ver yo me voy a poner Va a ser divertida La de fuego Y creo que al final De esta misión Nos dan un arma buena No sé si es al final De esta o la siguiente Esta esta Hostia Lo dijiste ayer En tus vídeos Lo del arma ¿No? Sí No O sea yo ayer Lo único que hice Fue comentar Lo de la actualización Y todo esto Vale voy con la clase buena Cuidado eh Cuidado Cuidado Y tanto que cuidado Hostia la cae amarillo Tío Madre de Dios Cuidado que hay un caballerito Por ahí Otra la cae amaricón Por ahí Toma Ardela 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 Hijos de puta Me han hecho raje Tío Bueno hay que pasarla con calma Y más si no eres level 30 Que en esta no somos level 30 Bien Chester Que alegría Me acabas de dar Chester No te lo imaginas Que alegría Que alboroto Me ha tocado la minimoto Mira imparable Manda un No Ese es el de mata A 30 Voy a pagar la play Voy a pagar la play No quiero que cumplan Ni un puto contrato Cabronazo Por cierto Cosa importante Como en mi canal Sé que hay mucha gente Que le mola el Destiny Y no subo mucho contenido De Destiny Tiger Que aquí lo tenéis Todos los días No voy a decir todos Pero prácticamente El 75% de los días Hace un streaming nocturno Un ratico De cámara de cristal O algo Os lo voy a dejar En la descripción Un ratico Ayer solo estuvimos 12 horas En el streaming Fue un ratico Fue un ratico O sea Si ayer ocurre 6 horas Jugué 12 ¿Qué hiciste? O sea En el día de hoy O sea 12 más 6 18 Faltan 6 horas Más del día ¿Qué dormiste? He dormido 5 Porque me ha despertado El tío que he picado Con el martillo Y la hora que queda Pues para ducharme Comer Y voy a morir No ¿Qué coño? Tenía un lacayo Reventándome la espalda No Chester Confiamos en ti Chester es un buen suscriptor Lo que pasa es que creo que con esta cuenta lo habrá hecho A ver Tenéis dos lacayos más Tenéis una colita a mi lado Hostia Hijo de puta Vale Perfecto Vamos a ello Cabecitas Cabecitas por aquí Cabecitas por allá Y yo creo O sea Las misiones no son largas Son Me explico mejor No son de mucha De mucha longitud O sea Realmente son cortitas de De correr El problema es que ahora Nos pegamos un buen rato La madre que los parió Me cago en la puta Macho O sea Los lacayos es increíble Es que sabes lo que pasa Jugando en estos niveles Comentar Como estás comentando Porque esto no es como zombies Que zombies dentro Lo tienes dominadísimo Y los llevas detrás Aquí como estés distraído Comentando Te pegan un guantazo El próximo vídeo que suba Va a estar en mute Chicos Sí Yo como más calmadito ¿Sabes? Yo pues mira A tu ritmo Sí, sí Pues es lo que os digo No son muy largas De longitud De longitud me refiero De que tenemos que cruzarnos Mitad mapa En algunas misiones Aquí no Son súper cortitas En ese aspecto Pero esta por ejemplo Dios que gallo Dura muchísimo Dura muchísimo Porque ahora empiezan A salir bichejos A mansalva La verdad que cuesta Ahora tenemos aquí La bruja La hija puta esta La Omnigull 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 Vale Suena a señor de los anillos Tío Sí Lo que no llevo El franco pepino ¿Cuál? El de hielo Que para esta perra acá Vendría bien Oye Están viniendo lacayos Por lo que veo De hecho Chester Está huyendo como Como un gran Cuidor Vale Matamos a este por aquí Este por allá Y ahora El objetivo sería Pegarle duro A la bruja Que ya se ha ido para allá ¿Lo veis? Ahora ya no le podemos Hacer nada a la bruja La bruja está en plan Jiji jaja Sois mis juguetes Vais a sufrir No sé qué Y donde veáis Un punto verde Es que van a salir bichos Coño Digo me mato What? Cuidado Tiger Hostia ¿Y estos? No he visto el punto Hola A la bruja de arriba Tío Hostia pues espérate Que no puedo subir para arriba La madre que me parió Voy a preparar el bazooka en la mano Que seguramente me haga falta Y esto también va a venir muy bien ahora mismo Buah La bruja me acaba de desmontar el ojete Si vas por abajo y cruzas al otro lado Te estoy esperando con los brazos abiertos Viene Chester Puto amo Pero que puta bruja Tío Que ha tirado una mierda negra de esta Y ha traspasado Un túnel en el que estoy Pero que hijo de puta Franco Mira ¿Ves el punto verde que hay en la izquierda? Teg, que era enorme ¿En el suelo? Sí Sí No, no Ya sé que saben Pero es que normalmente saben por el centro del mapa ¿Quién hay por aquí? Buena Ah vale Creo que me ha dejado munición morada No estoy seguro ¿Este punto se va o...? Eh... Si no se va Es probable que salga otro bicho El Chester está también con el bazooka preparado Es que creo que estos puntos Si estás dentro Te quitan algo de vida A ver Mira, mira Aparece que por ahí Sí, sí Hostia 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 Que viene A ver la puta Otro bazookazo allí Y yo como no Llamo la atención de todos Para que vengan a por mí Bien Bueno Teamwork Tengo bazookas a mansalva Así que voy a empezar a meter allí Maravillosos Hostia Hay un caballero aquí Tochetado de level 30 Amarillo Estoy matando a la resucitadora de crota Ay va Que ya no tengo más Wow Wow Soy support Va caballero amarillo Va pa'l mar Ya está Muerto Bueno Resucitadora de crota Venga va Hay una guarra esperando ¿Voy? Me has clavo un cuchillo No, no chiste No te la jueves Vale, la ha matado Cuidado, cuidado Cuidado Que este te está fundiendo Ahora estamos pegando duro en la cabeza Hostia Que va por mí Furcia Vamos a meter francazos Querida Vale Boro Bien, bien, bien Aquí es importante que los círculos Mira pasa por un círculo Tiger Quédate un ratito en un círculo Sí hombre cabrón Quédate y pruébalo Si no lo has probado No soy el conejillo de India Que te va a gustar tontorrón Dios mío Lo que viene por allá Yo voy aquí a gastar bazocas De una manera muy vasta Bruja, bruja No me puedo mover Estoy envenenado Pero cuántas hay Pero cuántas hay Vale, me he cargado a uno Tienes la callos detrás Sí, sí, lo sé Lo sé Estoy intentando oír de alguna manera muy barra Pues es que me vaya a matar este bicho Ah, ahora huyes ¿Yo? Vale, bazocazo Pumba Pesada en la callo, macho Vete la por culo ya, hombre Coño, coño, coño Buah Buah, 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 buah Es que hay una maga, eh, tío Que se está cebando, eh Tengo una maga a la derecha Otra a la izquierda Le quito el escudo a la perra de en medio Está sin escudo Hostia, ¿quién hace tanto daño? ¿Quién hace tanto daño? Otra a la derecha, eh La acabo de ver I'm coming My friends Bueno, ahora nada, ¿por qué acabas de oír eso? Eso ha caído 10 metros a la derecha A ver Está en el medio la bruja, piruja Ahí voy Cabeza, cabeza Bolo ¿Queda alguna? Creo que queda una oleada todavía, sí Que queda el super ogro, ¿no? Exacto Que es el que viene ahora Tyler, me has hecho spoiler Y voy a meter la especial Y voy a meter tres pepinazos en la cabeza Ya está Puto ogro de mierda Muy bien Justo tío una oleada y pego un quiebro y me la esquivo Voy a meterme la metrada a la ligera, este imbécil no se va a mover Le estamos metiendo en la cabeza Y se queda bogeado Sigan, sigan, sigan Bueno, bueno, bueno Voy a seguir yo ahora Está muerto, está muerto Está muerto Buenísimo O sea, te pone más en apuros Cuido caballeros del escudo amarillo Por los laterales Hostia, me queda ahí Corre, corre, corre No, no, ya está Si es que en el momento que matas al ogro Te pone más en apuros Un puto caballero O una puta maga Que un ogro que tiene más vida Que vamos, todos juntos Vale, pues como veis La bruja ya en plan dice Hostia, los hijos de Buda me han salvado O sea, han pasado de todo No los he conseguido matar Y se pira, ya está Misión completada, vale Entonces, ¿qué nos pueden dar? Al acabar cada una de estas misiones Te pueden dar engramas Que por cierto, Tiger Esto está lleno de triangulitos No sé si lo has visto ¿Dónde? Por aquí Había En la serie de la estrategia Que es la misión Claro, es por la misión Y además el engrama que nos puede dar Es morado, lila Como lo queráis llamar No olvidéis que estos engramas Son de los nuevos Y siempre os va a dar Bueno, siempre Os puede dar material O energía ascendente Pero lo más normal Es que os dé Un arma Que sea buena Que tenga más daño Que las habituales de ahora Que tenga 330 de daño de máximo Que actualmente están en 300 Y de armadura también lo mismo Exactamente lo mismo Más luz Más cositas Así que chicos Os voy a dejar el primer episodio por aquí Por si no lo visteis Y ahora en un ratito Pues nos iremos a grabar el segundo Menos mal que ha venido Chester del 30 Porque si no O el tercero Vaya puta mierda Un casco de 259 Justo lo que quería Sí, mira Chester Pobrecito mío Vale, pues gente Like favorito Y nos vemos en un ratillo con el tercero Adiós Hasta luego Hasta luego